Buenas noches queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche en este domingo. Ponemos ante el altar de Jesús la vida de todos nuestros hermanos enfermos, por los que sufren, por los que pasan alguna necesidad. Oramos por las intenciones de Sandra Zapata, por Brian, por Don Marcos, por Catalina Gómez y toda su familia, por su hijo Tomás, por la señora Olga y su familia, por Ulita, por Beto y su esposa, por las almas de Darío Gómez, Claudia Colamar y Barbie y Alobos, por las intenciones de Silvia Suárez, por Cati y sus hijos, por toda la familia Colamar, por Angélica Alvarado, por todos los que sufren, por las intenciones de Mar y su familia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Soledad Pérez, por Luz Marina, por María Cristina. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, nuestros enojos e impaciencias. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu salvación y danos tu gloria. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Amén. Hacemos oración con el Salmo 90 de Protección, orando por Esmirna Calderón, por toda la familia de Angélica María Contreras, por Marcela Fernández y su familia. Tú que habitas al amparo del Altísimo, di al Señor refugio mío al cazar mío, Dios mío confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que desbasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzarán. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víbores, pisotarás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Oramos también por el pueblo de La Sana, por Marcela Zaire, por Mónica Michea y toda su familia, por las almas de Modesta, Eustaquia, Valentina Bautista, por Marcela Fernández Olivares, por Eliris Jiménez, por cada uno de ustedes, por Erika Flores, por la tía Raquel. Escuchemos la Palabra de Dios en esta noche de domingo. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos amigos y amigas, hoy el Señor en su Palabra nos recuerda que debemos pasar por ese trance y experiencia amarga de la muerte para ser resucitado con Cristo. El Señor no abandona, no es horto. El Señor todo lo permite para manifestar más la gloria de Dios. Sépala entregar ese dolor, ese sufrimiento, esa incomprensión. Recordarte que de alguna manera estamos llamados a ver el rostro de Dios en el hermano que sufre. Que el Señor a todos nos alcance la perseverancia final. A Cristo sea el honor y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Maggi Alonso Narváez, por lo del lindo Araya Castillo y su familia. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Hagamos oración los unos por los otros. Visita, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares. Aleja de nosotros las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en nosotros. Y nos guarden en tu paz. Y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos consiga una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciendo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sé. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones, sus correcciones y apoyo incondicional. Que tengan todos una linda y feliz noche y un buen descanso reparador. Los quiero mucho.